¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar un encargo triple que me han hecho para libros de firmas de primera comunión. Dos de niño y uno de niña. Empezaré por el de niña. Miden 20x20 y llevan 20 hojas para fotos y llevan también una página decorada en la que podemos poner una foto de la niña y hasta dos fotos. Ahora os lo voy a enseñar. Este modelo está inspirado en uno que ya realicé en la temporada 2017, pero que ha gustado. Y simplemente lo que he hecho es cambiarle un poco, pues algunos detalles. A ver, está encuadernado con espiral y le cuelga una etiquetita. Que son las mismas flores que el papel decorado. Un lacito, él cierra este lacito de raso tan bonito y bueno, aquí le he puesto la fecha con letras en relieve. El título, libro de firmas, por si acaso no se sabe. Y el nombre de la niña, que encima tiene una capita de glossy y hace que brille. A ver si se aprecia, veis. Lo apreciáis, brilla, tiene cierto relieve. Vamos a ver si lo acerco y no se me desenfoca mucho. Ahí veis. Muy bien por detrás. Es sencillito. He puesto aquí mi sellito y un poco de decoración. Yo, todos mis libros de firma son diferentes. Aunque intente hacer, repetir el modelo del año pasado, nunca me va a quedar igual. Siempre le meto alguna modificación en función de los restos de papel que me queden, etcétera, etcétera, ¿vale? Considero que cada niña tiene que tener un libro de firmas diferente. Parecido, muy parecido, pero nunca igual. Por dentro, vamos a verlo. ¿Veis? En este caso, he hecho una modificación este año todos mis libros de firmas. El lazo sale de la tapa enganchado en un eyelet. ¿Veis? Adelante y por detrás. Y al abrirlo, pues bueno, tenemos un bolsillo para guardar recuerdos. Aquí podemos meter un CD, podemos guardar más fotos, podemos guardar el menú. Y sacamos una tarjetita donde está, pues, en blanco para que la niña rellene con su puño letra y tenga el recuerdo de cómo escribía cuando tenía 8 o 9 años. Y aquí, pues si quiere, puede poner una fotografía. Esta es una página con un texto impreso que invita, pues eso, a que le dejen un mensaje. Y aquí tenemos la página decorada para la fotografía. La fotografía la podemos encajar aquí. Voy a coger este cacho de papel. ¿Veis? Para que lo veáis. Podemos encajar la fotografía y cabe una fotografía de 10 por 15. Creo que tengo alguna aquí, voy a buscarla. A ver, a ver, a ver. Sí, que venga conmigo. Una, dos. ¿Veis? Por ejemplo, esta es de 10 por 15, que es el tamaño ideal, ¿veis? Encajaríamos así y queda, pues, preciosa la composición. Y en esta parte incluso podemos pegar otra, ¿veis? Así. Tenemos como dos páginas este año para colocar fotografía. Y luego ya, pues, lo que tenemos son las hojas para las firmas, pues, que tienen diferentes sellos. Las esquinas van roqueladas con forma, como estáis viendo, y llevan un sellito de una pluma, el sellito del cálid, y el sellito de mi primera comunión. Y así se van intercalando. Estas páginas, pues, también podemos pegar foto, ¿vale? Y en este caso, pues, aquí, la parte de atrás, pues, tenía este papelito y se lo he puesto. Y este es el modelo de niña. Lo cerramos con una alzada. Y ahora os enseño el de niño. Los de niño, que en este caso son dos, llevan, es el mismo diseño, es el niño tradicional, el niño clásico, que yo le llamo así. Es el primer niño de comunión que sacó Daika Trade. Y lo sacó, me parece que en el 2014, este modelo de niño. Y es un modelo que gusta mucho y me siguen pidiendo. Características. Pues, puntilla en color azul, también se puede combinar con puntilla en color gris. Los nombres. Para personalizar la tapa, y bueno, y la inscripción, libro de firmas. Como todos son diferentes, veis este, a ver. Este, como veis, pues, la inscripción, libro de firmas, hace como otro movimiento. Una etiquetita que pone gracias. Un trocito de lacito, igual que el del cierre. Y por la parte trasera, pues, le he puesto este papel también. En ambos, eh. En los dos está así. Vamos a coger este mismo, para que veáis su interior. En el interior, un bolsillo. La etiquetita para que el niño escriba de su puño y letra. La primera página, como veis aquí, para el mensaje. Y veis, aquí está la página decorada para la foto. Por ejemplo, así. ¿Veis? Para la foto de 10x15. Aquí veis como quedaría. Y incluso aquí el niño puede escribir alguna cosa, porque hay espacio. O poner otra foto chiquitita, tipo carné, si la tenemos o la recortamos. Y aquí, pues, tenemos otro espacio, pues, para poner otra fotografía. Aquí así. O así. ¿Veis? Incluso puede ser en este formato, en horizontal, en vez de en vertical. Y veis, queda súper chulo, eh. O así, así, una arriba y otra abajo, ya como lo veáis. Importante, ¿cómo pegar las fotos? Pues mirad. Las fotos se suelen pegar con pegamentos libres de ácido. Yo tengo pegamentos específicos de scrapbooking. Yo estos no os los aconsejo porque son líquidos y humedecen mucho el papel. Si no tenéis mucho cuidado, se va a humedecer demasiado y os va a quedar feo. Entonces, yo os recomiendo usar pegamento de barra de la marca Pritt o de otra marca. Siempre que en el bar se ponga que es libre de ácido. Le dais un poco por el centro o así, así, sin mojarlo demasiado porque es que si no también se puede humedecer y ya está. O en su defecto podéis usar, donde está aquí, este estilo. Esto es cinta de doble cara. Es importante que sea libre de ácidos. Las encontráis en tiendas de manualidades. En vuestra ciudad o en tiendas de scrapbooking, si hay. Y bueno, esto es muy fácil. Es una cinta que es adhesiva por los dos lados. Entonces, si encuentro, las suele haber blancas, ¿vale? Y las suele haber de este color. Suele haber eso, blanca o de este color. Las dos son libres de ácidos. Y bueno, igual con este color lo veis mejor. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Entonces se levanta y por aquí tiene pegamento y por esta cara también la levanta. Si tiene pegamento, entonces puedes dar unos toquecitos. Un poco así, otro poco así, otro poco así. Y ya se sujeta. ¿De acuerdo? Que siempre se me olvida comentaros este tema. ¿Cómo pegar las fotos? Otra idea es pegarlas con washi tape también. El washi tape es un celo decorado, pero es de papel. Os voy a enseñar lo que es. Un momentito, que no tengo aquí ninguna mano. Vamos a ver. Este. Esto es washi tape. Es un celo decorado que también lo tenéis en tiendas de manualidades. Entonces, pues eso. Como antiguamente se pegaban las fotos, ¿no? Que lo ponías así y luego hacías así, tic, tic. A ver si puedo. Y os lo muestro. ¿Veis? Hay de muchos diseños, de colores lisos, de colores tal. Y entonces lo pegáis así. Lo pegáis así. Así, haciendo las esquinas. Y también puede quedar muy gracioso. Esas son las tres opciones que yo suelo recomendar a la hora de poner las fotos en el libro de firmas. Y bueno, por dentro. Igual que el de niña. La pluma, la frase mi primera comunión y el cáliz. Pero esta vez con tinta de color azul. Y también varía el troquelado de las esquinas. El de la niña es de puntillita. Y el de niño, pues uso este. Y así, pues eso. Veinte hojas. Este atrás creo que no le he puesto nada. O sí, me equivocaba. Ya me lanzaba. Le he hecho un sobre. Un bolsillo. ¿O no? Ah no, este no es bolsillo. Este está pegado entero. Vale. Es que ya, ya pierdo la noción. Vale. Pues aquí, pues también. Incluso podemos poner el recordatorio. Por ejemplo, pegado aquí. Ya las mamis, como queráis. Bueno, y estos son los tres libros de firmas que os quería enseñar. Y solamente me queda desearos que paséis un día estupendo. Y que salga todo genial. Un besazo muy grande. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!